Ayer la vi por la calle, vieras... Ayer la vi por la calle, vieras... Me pude que él fue su marido y me cambió de repente Me pude que por ser poder y por ser gente corriente Nunca pensó que destino murió Ahora que soy hombre rico y me he visto diferente Regresar conmigo y volver... Ayer la vi por la calle, traía sus ojos malos Sentí ganar de abrazarla y entre mi pez y mi bala Mejor me di media vuelta ¡Echo de mi primo monólogo! Bueno... Amado el video... Amás así... Da mi y varias... Anoche vino a mi canso... Claro que voy a llorar de ti Porque no soy hombre malo No puedo verte con tu herida Por todo te veo a estar de amor Ayer el abismo se arroje Traía sus ojos morados Sentí la más de abrazar Y entre mi pecho y mi mala Mejor me di de mi vuelta Ayer la gloria, perdón, arena Muy amables, gracias Estamos solicitando temas como El amor prohibido y busca otro amor Gracias por ver el video Gracias por ver el video